Venga imperecedero, dale ahí fuerte Guau, imperecedero matando dragones Hola como están yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo video de Legends of Runeterra gente Y en este caso vengo con el top 1 master super pro best deck in the world Budget no champs meta actual season Es decir, con un mazo de mierda sin campeones para echarnos unas risas Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Vale gente, en este caso efectivamente haciendo un poquito caso de los comentarios Vamos con un mazo pues que he estado jugando en partidas normales Y me ha parecido relativamente divertido Porque creo que es hasta trolero, ¿no? Tiene cierto control de la mesa Desconcierta mucho al enemigo porque no sabe que tipo de baraja tiene delante Tenemos varias combinaciones populares Y lo mejor de todo que es un mazo budget Es baratito de hacer, ¿vale? Así que aquellos que los queréis probar y tengáis pocas cartas o pocos recursos Pues le podéis dar un trade porque gente, llevamos cero campeones Al no llevar campeones esto reduce el coste del mazo muchísimo Vemos que tenemos tres hitos Y es que he querido incorporar la arena Porque me parece la carta que le va a dar más salseo y más risas todavía al mazo, ¿vale? Turno 1, aristócrata desafortunado Porque necesitamos cartas en las rondas iniciales para sobrevivir, gente Tenemos ciertos combos, ¿vale? Digámoslo así, en rondas más avanzadas Y lo que queremos es que no nos revienten en las primeras rondas Y nos dejen fuera de la partida Para no darnos pie a jugar Así que aristócrata tiene su sitio Podemos bloquear, nos lo matan Luego dejamos arañita y podemos bloquear de nuevo Festín infame, más de lo mismo Nos quitamos unidades molestas al principio Colocamos arañita También drenamos un punto de vida Por lo tanto nos curamos Por lo tanto retrasamos ese letal de rival Así que más de lo mismo, ¿no? Como el aristócrata en la misma línea para aguantar Guardián maldito Tenemos para combiarlo bastante bien con vigía y con cronista Con esto podemos meter algo de presión Es una de las combinaciones fuertes del mazo No todo puede ser risas, ¿vale? Y también combina muy bien con sombras acechantes, ¿vale? Porque elegimos una de todas las cuatro cartas de más arriba La colocamos en la mano Y encima una copia también con endeble Por lo tanto podemos llenar la mesa de guardianes, abominaciones y demás Hasta que vayamos consiguiendo más cosas de valor Vestigio del más allá También nos sirve para matar aliados Y robar dos cartas, reponer la mano Podemos matar los guardianes malditos Podemos matar imperecederos Podemos matar al final lo que nos dé la gana Que nos vaya a salir beneficioso en el tradeo, ¿vale? Y aparte reponemos esas dos cartitas en la mano Fortaleza, gente Más 3, más 0 Y abrumar Una de nuestras condiciones de victoria Junto a imperecederos Y junto a la atrocidad que vais a ver Yo creo que el rival no se va a esperar Que estemos hinchando un imperecedero A un 5-5 A un 6-6 A un 7-7 A un 11-11 Y luego le metamos un abrumar Así que más de una partida Simplemente porque el enemigo se confíe Le vamos a poder meter un ostionaco con esto Y si no nos sirve para matarlo Lo podemos combinar Para luego hacerle daño directo al nexo, ¿vale? Tenemos también Vigía Maldita Una carta que nos va a servir Para matar al imperecedero Empezar a hincharlo También para liberar la abominación del guardian En definitiva para ir preparando el terreno ¿Vale? Ir haciendo unos pocos puntos de daño En las rondas iniciales Y si no, ¿vale? Si estamos frente a un mazo muy rápido Muy de agro Que mete muchísima presión Que nos está reventando Pues lo podemos jugar en la ronda defensiva ¿Vale? Para bloquear, ¿no? Si nos ha metido 4 unidades Con gran plaza Y estamos viendo que se nos viene la del pulpo Pues sacamos Vigía Nos explotamos algo de la mesa Y tenemos esas unidades condendibles Para bloquear O simplemente para hacer que no pegue Y ganar un turnito Cronista de la ruina, ¿vale? Para clonar imperecederos, por ejemplo Y meter mucha presión con ellos pegando Tened en cuenta que no puede bloquear, ¿vale? Así que está bien Porque metemos cronista en mesa Que es unidad que sí puede bloquear Pero si copiamos muchos imperecederos Tened en cuenta que entre hitos e imperecederos Vamos a tener pocas cartitas para bloquear, ¿vale? Por lo tanto, pues igual está mejor gastarlo En un guardián maldito, ¿no? Porque lo vamos copiando Vamos generando esa presión Y sí que nos da esa abominación Que sí que puede bloquear Así que entre cronista y abominación Pues tendríamos ya dos unidades para poder bloquear ¡Arena del Noxcraya, gente! ¡Hito! Tenemos tres copias Es carta épica Al final de la ronda El aliado más fuerte Que normalmente va a ser un imperecedero Se pega contra el enemigo más débil Que puede ser desde una arañita 1-1 A sorpresa, ¿vale? Lo que nos interesa es que el imperecedero Se vaya comiendo unidades Y también vaya explotando Para ir hinchándolo Queremos hincharlo Para buscar ese letal O bien con fortaleza O con atrocidad Derrumbe, gente He dejado una copia Me parece bastante útil Y flexible La única pega es que es lento Pero bueno, es que si no sería La auténtica polla esta carta Matamos un aliado Para matar a una unidad O destruir un hito Podemos matarnos El imperecedero Podemos matarnos El guardián Para sacar una abominación Y tumbamos Una unidad del enemigo ¿Vale? Que puede ser campeón O un hito Muy molesto ¿Vale? Para esos mazos Que tanto asco nos dan ¡Cococ! 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 Pues que juegan demasiado En torno a un hito Nos matamos una unidad nuestra Para sacar efecto beneficioso Y nos quitamos hito Y si no, gente Pues campeones Unidades gordas Está muy bien Garras del inmortal Por lo que he comentado Al principio ¿Vale? Es una fuente de curación Nos quitamos mesa Retrasamos un poquito El juego del rival Le frenamos bastante Buscando nuestra combinación Que nos va a llevar Bastante trabajo Durante muchas rondas Para poder montarlo Luego llevamos Recolector del yermo Gente Cuando muere un aliado Drenamos uno de vida Al nexo enemigo También aquí tenemos Más combinación Porque con la vigía Matamos una unidad Al jugarla Más luego los dos Pimpollos Que son endebles ¿Vale? Serían tres unidades Las que van a morir En esa ronda Así que el recolector También va a frenar Bastante el daño De nuestro rival Con que lo juguemos Con éxito Y saquemos este proc De drenar un par de rondas Ya nos va a servir Para ir curando Unos puntitos adicionales Y de paso Pues tenemos otra unidad En la mesa ¿Vale? Así que ya Podríamos decir Que ha hecho su trabajo Si lo mantenemos Durante toda la partida Y nos vamos matando El imperecedero Constantemente Otras unidades Con abominaciones Vigías y demás Pues tenemos ese drenaje Constante Pero si no Pues unos puntitos más Atrocidad gente Como ya he comentado Para combinar Con la propia fortaleza A veces la vamos a jugar Sin combinar con la fortaleza Porque tengamos ya El imperecedero Bastante hinchado Y al fin y al cabo Pues se trata de Una herramienta más ¿No? Para buscar esa condición De victoria Tenemos los abrumar De las fortalezas Tenemos sobrepasar El rival en mesa Con las vigías malditas Y los contendientes Tenemos la arena Noscraya Que nos va a ir inflando El imperecedero Que podemos combinar Nuevamente Como ya he dicho Con la fortaleza O la atrocidad O las dos Y si no La podemos tirar Con cualquier otra unidad Que tengamos ¿Vale? Que nos puede dar El letal En esa ocasión Como puede ser Pues una abominación 4-3 Que le hayamos metido Una fortaleza Que tenga 7 O lo que sea ¿Vale? Una herramienta más De muchas He metido también Una copia de venganza Creo que está bien Normalmente llevaría 2 ¿Vale? Pero como tenemos El derrumbe Que ya digo Que es bastante flexible Pues he dejado Una copia Al final es como Que tenemos Dos cartas directas Con las cuales Podemos matar Unidades Teniendo en cuenta Que el derrumbe Es más flexible Así que me parece bien Así como también Las dos copias De la ruina Contra estos mazos Que estamos viendo Que llevan aguas Que llevan demacia Mazos Que les gusta muchísimo Masear ¿Vale? Incluso Vladimir Brown Que subía hace poquito Al canal ¿Vale? Que también Coge bastante control Llenando la mesa De unidades Pues está bien ¿No? Tener una carta Para limpiar todo Y empezar de nuevo Teniendo en cuenta Que luego partimos Con que los imperecederos Que hayamos tenido En juego Cuando lo hemos tirado Pues vuelven ¿No? Y podemos hacer ese Open attack Y sacar otros puntitos De daño Esto sería el mazo Gente Normalmente digo Sé que pinta muy bien En el papel Bueno Sé que pinta Que me van a dar Hostias por todos lados Pero bueno Ahora vamos a lo que toca ¿No? Que es probarlo en la práctica Así que vamos a darle Unas partidas Go Bueno gente Vamos allá Eh Por recomendación Vuestra Y saneamiento Vamos a jugar Con este pedazo De mazo Partidas normales Eh Mis fortune queen En normales Luego me decís gente Que en normales La gente prueba cosas Claro Esto de mazo No es tier ese Estará pensando ¿Se le han olvidado Los campeones A este tipo? He estado probando Un par de partidas En el mazo Y creo que la gente Se queda What the fuck Se le han olvidado Los campeones Vale Podríamos quedarnos Con esto No está mal Del todo Pero me voy a quitar Esto y esto Porque tenemos Eh Al menos 9 cartas Que nos pueden matar A esto Y siendo ronda 4 y 5 A ver si sacamos Algo más temprano Digo lo de las 9 cartas Gente Porque al final Es como Eh Con 25% ¿No? Que robemos algo Que nos puede matar El guardián malito O sea que Hostia No me acordaba Que era tan cansino El buen jeep Lol lol Se pone agresivo Lo que tenemos Que tratar Es de que no nos Haga demasiado daño En estas rondas Iniciales Para luego Tratar de De hacerle el lío Un poco Yo te cubro Vale Realmente En tus manos Está Comer uno O ponerme Este Este bicho Me recuerda Eh A las cartas De magic Gente que tenían Que no se podían bloquear ¿No? Que tenían cruzapantanos Creo que había De todas las tierras ¿No? Había cruza De todas las tierras Vale 3-1 3-2 Eh Oh mama En principio Simplemente Haciendo esto Nos quitaríamos Uno Y podría meter Un bloqueador También podría Hacer un puntito De daño Eh Aquí Para dejarlo Tocado Y tumbarlo Pero Sin demasiada Prisa Solamente Ya con estas dos arañas Nos tomamos Este juego Incluso A lo mejor Hasta me zampo Uno de ellos O no Va Digo Tampoco Me importa Que nos quite Algo de vida ¿No? Porque como tenemos Curación Pero bueno Ya han entrado 3 Vale Ronda 4 Pues creo que Siendo que he sacado Otro cronista Bien con esto Para tener mesa Todavía no tengo Nada de combo En mano No le hemos hecho Daño Oh mira What a sorpresa Voy a pegar solo Vamos otra vez Con nuestro 1-1 Cruzapantanos Vale Ahora nos va a pegar Eso y eso Pero si pega eso Y eso Sin nada más Tenemos block O sea que Imagino que hará Algo más Hostias Chaval Mucha gente Vamos a decirle Vale Veo tus 4 vigías Y vamos con 4 Abominaciones No Creo que sale perdiendo Si pega Por mucho que me coloque Con el valor ¿En serio? No, no, no No me lo creo Que no, que no puede pegar Aquí ¿Por qué? What? Vale Queen Por la alianza Ya le ha pegado Un 3-2 Bueno A ver Me imagino gente Que tiene estos 3 Con vigía Y aquí tiene otro Queen Es lo único Que puedo entender Fortaleza Hostias Que partida más rara ¿No? Otro cronista A otro guardián Maldito Puede ser que prepare El ataque Tal vez No voy a poder Jugar nada Con el Imperecedero Creo que tiene que estar Pensando Que cansino Soy Solo juego cronistas Y abos Es que es lo que me ha tocado Lo siento Más cansinos Son estos mazos ¿No? También spameados En partidas normales Yo Si quieren mazos distintos Juegan normales Ahí la gente Ya Vale Bueno En principio Vamos con todo Tiene 5 de mara Para con un pollo Vale O sea Simplemente Por matarnos Dios mío Suicidio colectivo Madre mía Gente Esto es muy raro Es que me ha salido También una mano Rarísima Vale Otro pollo Perfecto Podría jugar esto Voy a guardar Mala Tengo 3 bloqueadores Y un valor Vale Vale Me está diciendo Oye Que ahora tengo vigía Y tengo para tradearte En ataque Y yo digo Vale Mira He robado un vestigio Para reponer mano Not bad Otro valor A lo que yo digo Nuevamente Vale Voy a tirar esto Es que si no No lo voy a utilizar En ningún momento A ver si tenemos algo Por aquí arriba Un recolector Hostia Pero con la vigía Ya le hacemos Un boquete Aquí a la vuelta Creo que va a ser vigía Es más Estoy por meterla No Es que le podemos bloquear Bastante Aunque todo tiene contendiente Va a ir a por los 1-1 No No tiene demasiado sentido Me voy a limpiar mesa Así que voy a dejar esto aquí Y luego tiro 18 vigías Siempre adelante Y ya está Venga Siempre adelante El ataque de los pollos Oh Dios mío Me interesa Quitarnos esto Luego a la vuelta Puede pegar con valor Más algo Solo le queda una carta en mano Es que esta partida No sé A dónde le va a llevar Al pobre de Macias Vamos a intentar robar ¿Te imaginas que la carta esa Justo es para echarme un combate? Vamos Sería Hostia Otro guardián loco Pero No entiendo esto Vale Ojo Esa era la carta Pues la única condición Era matar al agua Vale Nice Y ahora Eh GG O Ahora si me tiro una ruina Ya está Si es que le iba a meter Una hostia ahora No ha podido hacer nada Al de Macias No le ha salido Gran plaza Vale gente Vamos a por otra Con el Arena No Champs Eh Que partida más surrealista Partida más surrealista A ver si la jugamos De forma distinta ¿No? Ha aparecido El ataque de las abominaciones Hostias Trindamer A Aurelion Sol Pero tío Este que le pasa Islas Noxus Se lo han olvidado A los campeones No los ha metido En el mazo Oye Pues solo llevo un derrumbe Y puede estar bastante bien Para quitarse Al Trindamer Pero claro Es que si llegamos Tan adelante En la partida Mira que dos bichos gordos Tío ¿Cómo voy a matar a eso? ¿Cómo voy a matar a eso? Si llegamos Tan, 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 tan Tan adelante A la partida A una ronda 10, 11, 12 Es que no voy a poder Hacer nada Contra eso Me quedo Una salida Relativamente Es que relativamente fuerte El impertender No es de salida Pero Prefiero quedarme Con el cronista Que lo puedo combiar Con más cartas Vaya Buenísima mano Vale Full agro Vamos full agro Gente 5, 6 Nada Ronda 1 Ronda 2 Tampoco me entusiasma Esto Puedo tirar esto Por si tuviésemos Una agua arriba A ver si hay por aquí Alguna agua En serio En serio Tío ¿Qué hago? ¿Me pillo esto Para tenerlo en mano? ¿O para ir teniendo Bloqueadores? Pero bueno Pero bueno Vamos a quedarnos Un par de estos Pero No sé Por si nos Pegase con algo Es que no No va a pegar Ronda 3 Vamos Imperecedero Te elijo a ti Ya más de uno Estará diciendo Eh Yugo La partida esta No pinta demasiado Bien para ti Te van a meter Una Ya Encima Vamos con un mazo Inventado Bache Sin campeones Tenemos todos los requisitos Para que nos metan Una buena La cima de Targon Hostias Y encima Es que esto Va a jugar Todo lo tochísimo Todo lo tochísimo Necesito bloqueadores Ya Necesito ganar Esta partida Ya Algo Algo le podemos ir pegando Algo le podemos ir pegando Vale Si Se está curando Porque dice Vale Me va A venir una Little hostia Va a ser Little en verdad A ver Que se me ha bajado La arena Coste cero Oye Pues ni tan mal Al final me ha bajado De lo que tenía más Me puede meter Un pedazo De bichaco No sé si que le vayamos Con una vigía O pegarle a full Directamente No le voy a sacar Demasiado Demasiado Espera señores Que tengo que intentar Dejarte tostado Para poderte Tumbar con la trofeta Vamos a quitar Seguramente Se va a bajar Algo gordísimo No Hombre Para que me ponga Las piedras Delante de algo De esto Es que no creo Que lo ponga Algo No creo No creo Que ponga Las piedras Delante De un 3-3 Prefiere El maná Y ahora depende Hostia Si Hostia Si eh Vale Pues depende De lo que juega Ahora Lo vamos a tener De tumbar Para que se pegue Mi imperecedero Versus Lo que juegue Eso es lo que tenía Coste cero Buena cura ¿En serio? No mete nada Vamos a quitarle El puntito De mana Que si ya está Torcida La partida Pues bueno Al menos Intentamos Ganar algo De tiempo Vale 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 Moldeando Moldeando Está moldeando Gente Está moldeando Que bichaco Se estará preparando En la mano O sea Pero es que Está balanceada De esta partida ¿En serio? Voy a pasar A ver si juego Algo Si no es que Es absurdo Que meta la arena Es que para que Me meta la arena Si no tiene unidades Tengo una garra De coste cero Bueno Una avalancha Realmente Bien La ha jugado Vale La ha jugado A coste cuatro Me parece bien Entonces Tenemos que intentar Hacer pupas Esta es la partida De los imperecederos Gente Va a venir Otro imperecedero Vale ¿Cuál es maturdido? Mierda ¿Cuál es maturdido? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¿Dónde puede haber Cuál es maturdido? Señor Esto Vale El cronista Y Vale Doble cronista Me aturdé Ok Ya no podemos meterle la arena Así que puedo seguir Haciéndole pupa La garra Está muy bien Ahora cueste cero Pero ¿Qué hago? Lo dejo tocado gente Y no me curo Es que si no No le voy a poder tumbar Necesito para bloquear eso Tiene que venir otro imperecedero Me voy a dejar esto mismamente Está jodida la cosa Ahora me estoy arrepintiendo De no haber metido la arena Vale Vamos a pegar con todo Ya ha gastado casi todas sus curaciones Tío Realmente no creo que pueda Ostras Pues le puedo llegar a dejar tostado Tres más Dejarimos en ocho Buah No le mato con la atrocidad Por un pelo Qué pena Qué pena Pues Igual me la tengo que guardar Entonces Es que eso lo va a ir inflando Mucho tío Creo que puedo bajar El guardián maldito Se va a robar un hito Otro ¿no? Está bien Vamos a ver Si gano Si gano esta partida No sé No sé lo que puedo hacer Si gano esta partida No sé 9-8 Otra activa Vale Está muy bien saberlo Vamos a ir metiendo Ostras a esto Que se va a ir hinchando más Porque se va a ir comiendo Mis bichos Le va a pegar el 4-4 A esto Ostras No Ahora le voy a pegar a eso Hombre no Hombre no Eso no era lo planeado Pero bueno Yo necesito Inchar Mi perecedero Para buscar el letal Gente Con atropellazo Y fortaleza No sé No sé si voy a llegar A tiempo Porque ahora mismo No tengo nada Para bloquear También lo digo Nos quedamos en 2 Me parece perfecto Es aceptable Tengo que pegar a la vuelta No sé Que puede ser Que juegue No tengo ni idea No tengo ni idea Daño directo No va a tener Por supuesto Vale Gema adicional Sí Te puede venir bien Llegados a este punto Vamos a tirar la barra Aquí al lado Tengo miedo En verdad De todo lo que pueda jugar De la mano Ala Algo más de vida Aurelion Sol Ahí está Vale Mi 5-5 Le va a pegar A su más débil Que entiendo que sea esto Puede que incluso lo mate Y luego pego a la vuelta Con todo Fortaleza Pero esto va a estar mejorado Y me va a caer La de Dios No tengo bloqueadores Ni nada Voy a meter esto aquí Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que no me cabe Mierda Tío, es verdad Por el hito Vale, pues entonces nada Entonces nada Pasamos Pasamos Se mejora El campeón Más fuerte del juego En late Que es donde Estamos en estos momentos Venga, imperecedero Dale ahí fuerte Imperecedero Matando dragones Desde los inicios Vale Ahí está Mi imperecedero Fresquísimo Tengo que pegar Con él Tengo que pegar Con todo esto Gente Y vamos a ver Si puedo rascar Aquí el lezar ¿En serio me paré El 11 ¿11 ahí? Vale Le metemos Tres puntos Con esto Ya nos llevamos El dragón Y Intentamos La jugada Que Esto va a fallar Pero bueno Lo hemos intentado Hemos venido a jugar Y ya está Tenemos una mierda De mazo De dos duros Que lo hemos hecho Con las vueltas De mama De las pipas Y el pan Y ya está No tenemos campeones Estamos contra el gran Aurelion Sol Pues no se puede ¿Pero qué me está contando? GG Es muy trolero Este mazo Gente Es muy trolero Bienvenidos A la nueva sección Confesiones Hoy con nosotros El creador De Arena No Champs Bueno pues Hemos salido con todo Hemos venido No en serio gente Yo lo que creo que le ha pasado A este mazo de Aurelion Sol Es que iba tan sobradísimo Y tan confiado Que pues le ha sucedido un poco Lo que nos pasa a muchos ¿No? Que empezamos a dar vueltas A la comida A juguetear con la comida Y al final pasa lo que pasa Que se nos va la partida Porque seamos sinceros Yo cuando juego mal gente Lo digo Y punto He jugado como el culo Pero esta vez Tengo que decir Que es que Me da a mi que el rival No ha hecho todo Lo que podía hacer para ganar Espero como siempre Que os haya gustado este vídeo Que por lo menos Hayáis pasado un rato agradable Que alguno Se anime a probar el mazo ¿Por qué no? En unas partidas de Runeterra Si os ha molado Por supuesto como siempre No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Ya sabéis que cualquier cosita Me la podéis dejar como siempre Aquí abajo en la caja de comentarios Que trato de leeros a todos Aunque a veces me es imposible También os invito a que me sigáis En mi Twitter Arroba YouWaynes Con tres y Así como en mi Twitch Yo con tres y Barra baja tv Dicho todo esto gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós